Óyeme Catador, ¿qué está pasando? Tricoche por acá para desearte muchas felicidades ok, que tú los bendiga siempre y que sean así, este... bueno, Catadores, Catadores ok, que tú los bendiga de parte de la familia Tricoche, pues que tú los bendiga siempre, ok y gracias por ser mi amigo te han dicho de mí que soy como el río que llega y que besa que besa y se va te han dicho que soy frívolo y vacío que soy como el lobo que casa y se va un lobo domesticado un lobo enamorado siempre quiero ser un lobo domesticado un lobo enamorado tú más todo también Héctor Tricoche ¡Sube! Te han dicho de mí una y tantas cosas que tengas cuidado para no caer que es trampa mi amor y al suelo y al suelo mis rosas pero es tan sencillo lo que quiero ser un lobo domesticado un lobo domesticado un lobo enamorado siempre quiero ser un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota tu mascota fiel te han dicho de mí que soy como el río te han dicho que soy frívolo y vacío un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota fiel y tu lobo enamorado de ti es lo que quiero ser estar siempre yo a tu lado y ser tu mascota fiel un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota fiel y no dejes que rumores ni los cuentos de la gente entren en tu corazón que es envidia lo que tiene créeme un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota fiel y que se mueran de envidia pues lo que quiere la gente también es vernos separados pero este amor crece y crece un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota fiel Héctor Tricoche cantautor y músico puertorriqueño nacido el 29 de julio del 1955 en Juana Díaz Puerto Rico el amor es rozar con las nubes la emoción que nos une sentir que la piel se nos quema por dentro darte tu darme y yo escapa con el tiempo el amor es la guerra y la gana sueño sin fin entregar cuerpo y alma más que un deseo es un sentimiento son lazos que atan tan bellos momentos hacer el amor es pasión que desata fuerte tormenta que viene y que atrapa es brisa sutil que te llevas del cielo y te deja encendado de amor y deseo hacer el amor es reír todo el tiempo cantarle la vida bailar con el viento saber que no somos tan indiferentes amarnos a modo mañana y por siempre hacer el amor es fundirnos en uno un cuarto sin luz dos cuerpos desnudos en un fuerte abrazo entregarnos sin prisa seguirnos amando hasta el nuevo día el amor es gemir sin medida acrimecer mis zonas prohibidas y tu vuelta en llamas recorres mi cuerpo me das nueva vida y sé que no he muerto hacer el amor es reír todo el tiempo tarde la vida bailar con el viento saber que no somos tan indiferentes amarnos a modo mañana y por siempre hacer el amor es fundirnos en uno un cuarto sin luz dos cuerpos desnudos en un fuerte abrazo entregarnos sin prisa seguirnos amando hasta el nuevo día hacer el amor es un sentimiento son lazos que atan tan bellos momentos hacer el amor fuerte tormenta cual brisa sutil aquí te lleva hasta el cielo hacer el amor sentir tus labios en llamas recorrer todo mi cuerpo hacer el amor fundir dos cuerpos en uno amando olvidar el tiempo DJ Joy ¡Adiós! Hacer el amor te deje embriagado de amor y deseo hacer el amor que estamos enamorados gritarlo a los cuatro vientos hacer el amor entregando cuerpo y alma más que el sexo y que el deseo ser el amor el amar y ser amado me hace sentir que no he muerto la popularidad de Héctor Tricoche se produjo en el 1984 cuando pasó a las filas de Tommy Olivencia y su orquesta homenaje a Héctor Tricoche ¡Adiós! ¡Adiós! DJ Joy Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues de otra, yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la compasión, tu amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desviar Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me borriste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues de otra, yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedra, y hoy no trates de culparme Fuiste tú la que fallaste, no me tires la primera piedra Me llenaste de pasión, y luego me abandonaste No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no DJ Joy, el cantador No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí No me tires la primera piedra, yo nunca pude olvidar Tu cuerpo de sudor pondrado en la cama No me tires la primera piedra, pues bien yo pensando en eso Llevé otra amante a mi lecho No me tires la primera piedra, aprendí que hay que amar Pues amor no es solo ser Bueno Héctor Tricoche, junto a Tommy Olivencia, grabó cuatro álbumes donde se incluyen los éxitos Doce Rosas, Lobo Domesticado, Periquito Pimpín, no me tires la primera piedra, no soy automático Héctor Tricoche No sé qué te pasa cuando me abrazas, te quieres algo más Sin comprender mi calma, no soy una máquina Comprende mi exceso, más que un exceso, una necesidad Pero no es programable, no soy una máquina Como todo humano yo, tengo mi limitación No soy una máquina, ni funciono con un botón Yo no soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático No soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Si tú no perdonas, tú no demoras, no piensas más que en ti Y mi energía se agota No soy una máquina, no pienses que no te quiero Mi amor es puro y sincero Lo más natural, es que en cada cual sea simultáneo el amor No sé si es inexperiencia, o el problema de impotencia La nota final, la debe marcar, el ritmo del corazón Pues yo, no soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático No soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Yo No soy una máquina, ni soy automático Piense, piense que el amor es fantástico Pero no soy automático, pero no soy automático Soy una máquina, no, no Y soy automático Siempre te has creído que soy un robot Y que yo funciono como un botón Soy una máquina, y soy automático Dime un descanso, vida y verás Que voy para encima Música No soy una máquina, no, no No soy una máquina, no, no Soy automático, y soy automático Mientras más te voy amando, mi energía se va a agotar Soy una máquina, y soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Es que no soy automático Yo No soy, no soy En el 1990, Héctor Tricoche comienza su carrera como cantante solista Entre sus éxitos como solista se encuentran los temas Hacer el amor, macho pere, a corazón abierto Ay mi madre, mujer prohibida, Héctor Tricoche DJ Joey El Catador Un anochecer En el mes de abril Fue la historia Y te vi brillar Sola frente al mar Tan hermosa Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tu cuerpo Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego abriendo un cuerpo Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Si es que me arrastras hacia la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Y es que me retrasa hacia la locura Del cielo al infierno El mar a tus ojos Mujer prohibida Fuego en tus ojos, fuego en tu cuerpo Amor de tonto, prohibido amor de otro Me llevas a la locura Al bello mar de tus ojos Y de tu cuerpo a la luna DJ Joy ¡Vuela tricoche! ¡Adiós! Un metro y vida, amor de otro Me dejé llevar por la soledad Fuimos hasta el mar Y te pude amar Y allí Ya tú sabes No te hagas la bobina ¡Rica! 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 No hay defectos, pero así me quieres, y esperas ansiosa mi llegada, sea de noche o de madrugada, para darme amor, para darme amor, sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres. Y agradezco al poderoso por tu amor, pues sin ti la vida no tiene colores, eres la reina de mis amores, me gusta hombre. Porque nunca he conocido a nadie como tú, porque nunca he conocido a nadie como tú. Porque nunca he conocido a nadie como tú, la luz de mi interior, volcán en mi pasión, la estrella de mi son, tan solamente tú. Tan solamente tú, solamente tú. Dedícasela. Sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres, y agradezco al poderoso por tu amor, pues sin ti la vida no tiene colores, eres la reina de mis amores. Y yo, porque nunca he conocido a nadie como tú, porque nunca he conocido a nadie como tú. Porque nunca he conocido a nadie como tú, la luz de mi interior, volcán en mi pasión, la estrella de mi yo. Tan solamente tú, tan solamente tú. Solamente tú Tú, tan solamente tú Tú, eres la reina de mis amores Tan solamente tú Tan solamente tú Tú, la que espera mi llegada Si es de noche o de mañana Tú, tan solamente tú Tú, para darme amor Para darme más amor Tu brazo Ahí Tan solamente tú Yo sé que no soy perfecto Tengo mil defectos Tan solamente tú Pero tu llanto a mí me dice No eres dichosa Tan solamente tú Aún así, tu amor me brinda Tan solamente tú Eres la dueña de mis amores El momento de hablar Llegaba en breve Ella se preparó Pero a las nueve El macho se marchó sin decir nada Sin gritos, sin dejar Ni una mirada Chichis se recostó cuando esperaba Hasta que amaneció Sola en la cama Ella se levantó sin plan de nada Sin diario Sin diario, sin que hacer Desorientada Oh Tú prefieres que te laves, que te aplaches, que te guardes la comida Que se cae y que te aguante aunque sangren sus heridas Ella sea tu mujer Macho Macho Pérez Macho Azote del amor Macho Pérez Abusador Macho que va Macho Pérez Macho Azote del amor Abusador Macho Pérez Abusador Si lo ves Húyale Macho Pérez Escrita por un dominicano Pero por la cocina Eran las doce Manuel Jiménez No había desayunado Esa mañana Le pregunto a Chichi ¿Qué cosa hiciste? Chichi le contestó Nada Nada y no, no Hoy se usa libertad en armonía Se ve que no estás al día Lo de sirvienta en su historia Oye, macho Perdona No, 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 no No estás en la Macho Pérez Macho Azote del amor Macho de qué Macho Pérez Abusador Macho que va Macho Pérez Macho Azote del amor A que eres tú Macho Pérez Abusador Macho Pérez Macho Abusador Bien, te ve, te ve que no estás al día Tu machismo atrás quedó Macho Pérez Abusador Hoy se vive en armonía Toda sirviendo valor Bonito Salsa escrita por dominicanos Interpretadas por artistas internacionales Héctor Tricoche canta Compositor dominicano Manuel Jiménez ¡Adiós! Macho Pérez Abusador Llega exigiendo Mucho cariño Tu encampio no das amor Macho Pérez Abusador Pero lo tuyo, lo tuyo es cocina y cama Y ella quiere mucho amor Bueno señoras y señores En estos momentos Macho La mujer ya liberada Exige respeto Macho Y cariño Tu corazón Rico Macho Pérez Macho Abusador Oye macho, tú perdona Pero si siembra cariño Cosecharás mucho amor Macho Pérez Abusador Entiende, entiende que en estos tiempos La mujer se liberó Por eso Homenaje a Héctor Tricoche Cantautor, músico puertorriqueño Borín La timidez me impide arribar a ti Hace temblar mi firmeza Hay grilletes en mi lengua De pronto quisiera huir Aliviame esta tortura Hazme fácil el sufrir Tan solo con tu ternura Ayúdame a no morir Motorízame Motorízame, ponme a funcionar Quémame tu fuego, cómame tu mar Motorízame, que quiero llegar A lo más profundo de tu intimidad Motorízame, utiliza la energía que hay en tu ser Conéctame, conéctame a la bujía de tu querer Dame de tu miel Motorízame Motorízame Acaríciame la vida Suple mi piel Con la fuerza arrolladora De ese placer Ven hecha mujer Motorízame Si no DJ Joy El cantador He pensado muchas veces abordarte Y enterarte de mis planes Y en mi sincera intención Mi candado no haya llave Aliviame esta tristeza Que no me deja reír Tan solo con tu potencia Me pudiera conducir Y motorízame Ponme a funcionar Quémame tu fuego, cómame tu mar Motorízame Que quiero llegar A lo más profundo de tu intimidad Motorízame Utiliza la energía que hay en tu ser Conéctame a la bujía de tu querer Dame de tu miel Motorízame Motorízame Acaríciame la vida Suple mi piel Con la fuerza arrolladora De ese placer Ven hecha mujer Motorízame Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame Motorízame La timidez me impide arribar a ti Hace temblar mi firmeza Y hay grilletes en mi lengua Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame Motorízame Y motorízame Y que quiero llegar A lo más profundo de tu intimidad Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame Motorízame Su corazón Ahí Y vuelvo Para aquellos que pensaban que no D.J. Joy D.J. Joy Dice la energía que hay en tu ser Motorízame Motorízame Aliviame esta tortura negrita Y dame de tu miel Dice la energía que hay en tu ser Motorízame 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 Porque tan solo Con tu fuerza arrolladora Yo me conduciré Dice la energía que hay en tu ser Motorízame 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 Cuando recibas esa carta tú Seguro abriste Y ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior Y el calendario te dirá el porqué De mi piel que te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú O me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Tendrá el amor que para mí tú quieres Sé que sientes lo mismo por ti Perdóname Sin ti no sé qué hacer Pero no alejábamos ni ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Ir adentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán por ti De tan amor que para mí tú quieres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán por ti De tan amor que para mí tú quieres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Son doce rosas que te gritan fuerte Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándote y esperándote Son doce rosas que hablarán por ti Se quiere volver a mí Pero tu orgullo a ti no te deja No te dejan ser feliz DJ Es preciso que me creas Es urgente Que el que siempre te ha mentido Y no te miente Tú mereces conocer Lo profundo de mi ser Tú es luchaste Todo a todo con la suerte Es preciso que me creas Es urgente Si es verdad Que hoy siento miedo de perderte No quisiera que este amor Por una aventura más Sea un marco Que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar junto a tu lado Quiero por amor El viento Que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente en alto Y sin rodeo Quiero por amor Serte sincero Serte sincero Es preciso que me creas Es urgente Si es verdad Que hoy siento miedo de perderte No quisiera que este amor Por una aventura más Sea un marco Que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar Junto a tu lado El viento Que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente en alto Y sin rodeo Quiero por amor Serte sincero Serte sincero Y sin rodeo Y sin rodeo Que se lleva la corriente A corazón abierto El que siempre Muebles La gente dura La gente dura del Bronx Erasmo Tattoo Álvaro Y llegó El rey de la sabrosura DJ Joy Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas Me quieren cerrar Pero que va Siempre me les sé colar Me vigilan por allí Yo entro por allá Me velan por aquí Me decuelo por allá Yo soy Perico Pimpín Y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozar Cuando hay que hacer Cersa con mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pimpín Perico Pimpán Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Perico Pimpín Perico Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Solo me gritan Oye, llego el general Perico Pimpín Perico Pimpán Si me atajan por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy aguamán Perico Pimpín Perico Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Perico Pimpín 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 DJ Joy 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 DJ Joy